El Tribunal Supremo Electoral está listo para un hito crucial en el proceso democrático del país, la entrega de credenciales a los 60 diputados propietarios y los 60 suplentes de la Asamblea Legislativa. Este miércoles, en el Hotel Sede del Tribunal, se llevará a cabo este importante acto, marcando el inicio oficial del mandato legislativo. El Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados de las elecciones legislativas mediante un escrutinio final realizado voto por voto en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. Es importante destacar que ningún partido político ni ciudadano solicitó la anulación de este escrutinio, validando así la legitimidad del proceso electoral. El sábado pasado marcó el vencimiento del plazo de tres días hábiles para que los partidos políticos y ciudadanos presentaran recursos de anulidad contra el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas. La decisión de los magistrados del Tribunal de abrir el 100% de las cajas que representan las 8,562 urnas legislativas para el escrutinio final fue fundamental. Esto se debió a fallas en el sistema de transmisión que impidieron que las juntas receptoras de votos transmitieran las actas. Durante este proceso se plantearon algunas preocupaciones por parte de partidos de oposición, que denunciaron la presencia de papeletas marcadas con plumón, papeletas sin pliegues, representación de vigilantes de un partido político sobre los demás e intimidación. Sin embargo, estas inquietudes no llevaron a la anulación del escrutinio, lo que demuestra la confianza en la transparencia y la integridad del proceso electoral. Para ITV Noticias informó Eva Constanza. ¡Gracias!